a donar sangre los antioqueños. La Cruz Roja y la IPS Universitaria van hasta su residencia para recibir el plasma y evitar que abandone la cuarentena. En las unidades residenciales, la IPS Universitaria y la Cruz Roja comienzan a recibir las donaciones de sangre de los paisas durante este periodo de cuarentena. La estrategia se ha venido implementando en el Valle de Aburrá ante la escasez de sangre que hay en los bancos, situación que se ha agravado por cuenta del COVID-19 que ha implicado el aislamiento de las personas. Las campañas que se realizan desde los bancos de sangre, en este caso desde la Cruz Roja colombiana seccional Antioquia, se reprogramen. Esto genera un impacto importante frente al abastecimiento suficiente y oportuno del recurso sanguíneo que se distribuye a las diferentes clínicas y hospitales. Constituye entonces un reto para los bancos de sangre buscar estrategias que nos permitan garantizar ese abastecimiento suficiente. En los últimos dos días, 20 personas ya han donado sangre desde sus hogares. Si usted quiere aportar, puede hacerlo llamando a las líneas 350-5300, extensión 296 o 665, o marcando a los teléfonos celulares 312-885-6850 o el 301-495-0730. Aplica para todo el Valle de Aburrá. Previo a la visita de donación domiciliaria, el personal de Cruz Roja enviará la información requerida para garantizar la identificación de que el personal corresponde a personal de la Cruz Roja colombiana seccional Antioquia. La donación de plaquetas, por otra parte, se sigue realizando en las sedes de la Cruz Roja con todas las medidas de bioseguridad garantizadas, pero con cita previa para evitar aglomeraciones. CC por Antarctica Films Argentina